En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Los Andes y a Sara Parra por la invitación y por las facilidades para poder realizar esta conferencia virtual. Espero que las diapositivas que he preparado y que puedan ayudar a organizar esta forma de interacción un poco especial en el que no nos vemos físicamente. La idea de esta charla va a ser compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la manera de entender el aprendizaje de los maestros y en particular lo relativo a un constructo que está generándose en estos momentos con el título de competencia docente que permite pensar en poner en valor la idea de que el profesor o el maestro tiene un conocimiento específico de la tarea de enseñar matemáticas y que lo diferencia de otros profesionales en el que las matemáticas también desempeñan unos papeles. En este sentido, la idea es subrayar una parte que el ser maestro, el ser profesor de matemáticas, exige un conocimiento especializado de dicha tarea en la que las matemáticas y la didáctica de las matemáticas desempeñan un papel relevante. Básicamente, lo que voy a intentar organizar mis reflexiones en tres grandes apartados. En primer lugar, intentaré caracterizar cómo entendemos la práctica de enseñar matemáticas y, por tanto, derivar de ahí la idea de competencia docente del profesor de matemáticas. En segundo lugar, intentaré caracterizar cómo vamos a entender, mirar profesionalmente la situación de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y, por tanto, de qué manera estamos dotando de sentido a esta competencia docente. Y, en tercer lugar, dedicaré un momento a plantear cuestiones sobre el aprendizaje del profesor de esta competencia docente. Dentro de una perspectiva más particular, en vez de hablar de aprendizaje, hablaremos de cómo podemos generar descriptores del desarrollo de la competencia docente en contexto de formación inicial. Bueno, vamos a empezar, pues. En primer lugar, hay que intentar describir de alguna manera, para generar variables que nos permitan mirar de determinada manera las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Cuando hay un profesor dando clase, normalmente uno se puede encontrar con que el profesor ha presentado un problema de matemáticas que intenta reflejar un contenido matemático para que sus alumnos aprendan. Por lo tanto, hay, en cierta medida, hay un contenido matemático, unos problemas de matemáticas, hay unos aprendices y hay un profesor de matemáticas. Pero también hay una interacción, es decir, hay un discurso matemático que se genera entre los propios alumnos. Si la clase está organizada a través de resolución de problemas en un pequeño grupo, o entre el alumno y los profesores. Y el profesor en función de la forma en que está articulada la situación de enseñanza. Nunca hay que olvidar que estas situaciones de enseñanza-aprendizaje no están aisladas de un contexto. Es decir, el alumno, los estudiantes, los profesores, el contenido matemático, sus interacciones van a estar mediadas por el contexto en el cual están situados. Visto desde este punto de vista, lo que podemos entender es que la actividad de enseñanza-aprendizaje puede estar articulada a través de una serie de tareas profesionales que definen un poco el trabajo del profesor. Si nosotros podemos entender la enseñanza-aprendizaje como una práctica, y en un contexto de formación de profesores, eso va a condicionar el sentido que es una práctica que tiene que ser aprendida y, por tanto, tiene que ser comprendida para realizarla de manera profesional. Nosotros podemos, de manera bastante simple, pensar en tres tipos de actividades que un profesor debe realizar y, por tanto, de ahí debe dar tareas profesionales. Estas actividades, uno puede pensar que son la idea de seleccionar y diseñar tareas matemáticas adecuadas. Es una cuestión de pensar cuál es el problema de matemática potencialmente útil para el aprendizaje de sus estudiantes. Otro sistema de actividad que interviene en la situación de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista del profesor es que el profesor necesita interpretar y analizar el pensamiento matemático de los estudiantes. Es decir, en cierta medida, lo que el profesor debe hacer, el maestro debe hacer, es intentar dotar de sentido a las producciones de sus estudiantes para reconocer, en cierta medida, evidencias de la comprensión que se está generando en su aula. Y, en tercer lugar, nos podemos encontrar unas actividades del profesor que están vinculadas a la manera de organizar y de iniciar el discurso matemático en el aula. La gestión de las interacciones matemáticas en el aula no es una cosa que sea innata en los profesores, sino que es una actividad que debe ser comprendida y aprendida por parte del profesor. Globalmente, podemos pensar que estas actividades que tiene que realizar el profesor para cuando está generando la práctica de enseñar matemáticas, van a configurar responsabilidades y también ámbitos donde el profesor puede poner un funcionamiento o su conocimiento. Por lo tanto, podemos encontrarnos en que el análisis de la práctica de enseñar matemáticas nos permite identificar una serie de tareas profesionales, es decir, son las actividades vinculadas a la enseñanza de las matemáticas vistas desde la descripción del sistema de actividades que hemos mostrado anteriormente. Y, en cierta medida, la realización de esas tareas profesionales va a estar vinculada al uso del conocimiento que ponga en juego el profesor para dar respuesta a las preguntas planteadas por la situación de aula. Y ese va a ser el sentido que le vamos a dar a la idea de competencia docente. Competencia docente en el sentido de saber usar lo que se conoce en las situaciones en las que este conocimiento es pertinente. Y esta relación entre la identificación de tareas profesionales vinculadas al sistema de actividad que define la práctica de enseñar matemáticas es lo que va a dar soporte al significado que queremos darle a la idea de competencia docente. Desde ese punto de vista podemos encontrarnos que las actividades del profesor en la enseñanza de las matemáticas están vinculadas a una serie de dominios de conocimiento. Y estos dominios de conocimiento son los que van a constituir el soporte de la competencia docente. Lo que hemos estado viendo anteriormente es que estas actividades del profesor en la enseñanza de las matemáticas, entendidas como organizar, planificar, seleccionar tareas matemáticas o interpretar y dotar de sentido al aprendizaje matemático de sus estudiantes o la idea de gestionar la comunicación matemática generan una serie de tareas profesionales y por lo tanto problemas profesionales. Problemas profesionales que al intentar ser resueltos por el profesor implican la movilización de aspectos del conocimiento que va vinculado a un conocimiento de y sobre las matemáticas pero también un conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas y un conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas. Lo que es importante subrayar aquí es que lo que se pone encima de la mesa es el reconocimiento de los resultados de las investigaciones en didáctica de las matemáticas consideradas como un conocimiento que es pertinente que los profesores conozcan. En este sentido, la idea de que los programas de formación sean articulados no solamente alrededor de la variable dominio del conocimiento de matemáticas sino también una variable relativa al dominio de conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas y sobre la enseñanza de las matemáticas. Y ese segundo aspecto es el que va a alimentarse de los resultados de las investigaciones empíricas en didáctica de las matemáticas sobre cómo los estudiantes están aprendiendo, cuál es la influencia de los contextos en el aprendizaje de las matemáticas. En este sentido, la idea de ser competente en la enseñanza de las matemáticas significa ser competente en diferentes ámbitos, es decir, ser competente en la gestión del discurso matemático, ser competente en la planificación, ser competente en reconocer las evidencias del aprendizaje de los alumnos cuando están aprendiendo matemáticas. En cualquiera de estas tareas profesionales en las que hemos intentado caracterizar la práctica de la práctica de las matemáticas, lo que se pone de relieve es que el profesor necesita conocer, pero también saber usar el conocimiento, marcándose la diferencia entre lo que sería conocer de manera proposicional y desde conocimiento a lo que significaría reconocer cuándo es útil un conocimiento que yo poseo para resolver el problema que estoy manejando en estos momentos. El ejemplo que nos ayuda a entender esta diferencia entre conocer y usar el conocimiento de manera pertinente en las situaciones que es relevante es, por ejemplo, cuando un carpintero puede tener en un armario una serie de instrumentos que les permita realizar su tarea. Sin embargo, una cosa es poseer los instrumentos y otra cosa es saber cuándo cada uno de esos instrumentos es pertinente para realizar alguno del trabajo que tiene que realizar, arreglar una mesa o arreglar una silla. Por lo tanto, aquí el conocimiento hay que entenderlo desde el punto de vista de un conocimiento como instrumento conceptual y nos permite diferenciar entre poseer el conocimiento y ser capaz de usarlo para resolver las tareas en las que está definida la enseñanza de las matemáticas. Esto implica que en el contexto de formación de profesores se genera la variable de no solamente hablar del conocimiento, sino de la manera en que los profesores pueden aprender a usar ese conocimiento para resolver las tareas profesionales. Visto desde este punto de vista, lo que se generan son variables de análisis de cómo debemos diseñar las situaciones de aprendizaje en los programas de formación de los profesores. Porque ya no solamente estamos hablando de aprender un conocimiento, sino de ser capaz de llegar a aprender, a usar ese conocimiento cuando sea pertinente. Es decir, reconocer que lo que yo conozco puede ser útil para resolver una situación de enseñanza de aprendizaje. Eso, en el contexto de la formación de profesores, implica que se necesiten utilizar en cierta medida registros de la práctica como evidencias que deben ser manejadas como material docente en los programas de formación. Por ejemplo, algunos de estos registros de la práctica pueden ser respuestas de estudiantes a problemas que permitan ayudar a los estudiantes para profesores a pensar cómo reconocer la evidencia de comprensión de los estudiantes. Pero también otros registros de la práctica que pueden ser utilizados en la formación de profesores son los videoclips, es decir, grabaciones de prácticas que no tienen por qué ser pensadas como prácticas excelentes, sino grabaciones de prácticas realizadas en contextos reales que permitan generar un ambiente de análisis de reflexión para los estudiantes para profesores. Pero también pueden ser considerados como registros de la práctica los documentos, como libros de textos, materiales administrativos, que van a ser referentes a la hora de la toma de decisiones del maestro o del profesor cuando tiene que articular su práctica. Visto esto de esta manera, es decir, vista la idea de práctica de enseñar matemáticas desde este punto de vista, la vinculación a sistemas de actividad, cómo se han generado tareas profesionales para el profesor, de qué manera entendemos el conocimiento del profesor y el uso del conocimiento en esas tareas, la cuestión que se plantea en formación inicial de profesores es de qué manera nosotros podemos concebir o describir el desarrollo del uso del conocimiento en la resolución de problemas, es decir, lo que se denomina la competencia docente del profesor. En ese sentido, sabemos que un aspecto de la competencia docente del profesor es ser capaz de mirar las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de una manera especial que vaya más allá de simplemente fijarse en las características superficiales de la situación. En ese sentido, sería lo que podría diferenciar a un profesor de matemáticas de alguien que no es profesor, es decir, alguien que es capaz de ante una situación de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas poder identificar aquellos aspectos que son relevantes para explicar lo que está sucediendo allí. Desde una perspectiva de desarrollo profesional, general Mason, hablaba de que la competencia docente, mirar con sentido, mirar profesionalmente, permite al profesor de matemáticas ver las situaciones de enseñanza-aprendizaje de una manera profesional, es decir, que lo va a diferenciar de la manera de mirar que alguien que no es profesor de matemáticas. En ese sentido, la clave aquí está en de qué manera nosotros podemos dotar características a esa actividad mental del profesor, que es mirar, mirar de manera distinta las situaciones de enseñanza. No es una mirada solamente con los ojos, sino que es una mirada con los ojos de la mente, que es lo que, en cierta medida, nos va a permitir introducir la idea del uso del conocimiento de las matemáticas y de la didáctica de las matemáticas para ayudarnos a ver lo que es relevante y dotarlo de síntesis. Desde ese punto de vista, la idea es que los actos de mirar con la mente, es decir, el acto de ser capaz de mirar profesionalmente en una situación de enseñanza-aprendizaje, conlleva dos cosas. Primero, que el conocimiento que uno posee es referente para lo que es capaz de ver y, por lo tanto, para lo que es capaz de interpretar. Y, en segundo lugar, es que la forma en que el conocimiento de matemáticas y de didáctica de las matemáticas que posee un profesor, es aquel que le va a permitir identificar lo que puede ser relevante en la situación de enseñanza-aprendizaje, lo que le va a permitir dotar de sentido, es decir, generar una interpretación de lo que está viendo y, por tanto, en cierta medida, poder decidir con fundamento cuáles son las decisiones de enseñanza que tiene que hacer a continuación, es decir, las decisiones de acción. Lo que va a poner en relieve, a referenciar todos estos mecanismos cognitivos del profesor, es decir, identificar lo relevante, dotar de sentido, decidir sobre lo que hacer a continuación en la situación de enseñanza, es el conocimiento que el profesor posee, pero conocimiento de matemáticas y de didáctica de las matemáticas. Y este va a ser un poco el centro de atención de la segunda parte de esta charla, en el sentido de poner de manifiesto esa complementariedad entre lo matemático, y aquí en este caso particular lo vamos a llamar lo cognitivo, pero que se refiere al conocimiento que procede de la didáctica de las matemáticas, que un profesor debe poseer para poder ser competente, es decir, para poder usar ese conocimiento para ver más allá de las características superficiales de la enseñanza-aprendizaje y poder tomar decisiones de acción pertinentes. En este sentido, en este caso, la idea de competencia docente, la idea de mirar con sentido, de mirar profesionalmente, la vamos a entender como articulada a través de los tres mecanismos cognitivos de identificar los aspectos relevantes de la situación de enseñanza, usar el conocimiento sobre el contexto para razonar sobre las interacciones en el aula o sobre las estrategias que los niños están utilizando o la manera en que parece que están resolviendo los problemas, y poder, en cierta medida, realizar conexiones entre los sucesos específicos del aula, en este caso, las respuestas particulares de estudiantes a un problema, y principios y ideas más generales sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas o sobre el desarrollo de la comprensión de las matemáticas. El problema que se plantea aquí es que, por una parte, tenemos a un estudiante resolviendo problemas de matemáticas y, por lo tanto, intentando comprender unas matemáticas. Tenemos en segundo nivel un profesor, un maestro, un estudiante para profesor, un estudiante para maestro, que intenta aprender sobre cómo el estudiante está aprendiendo. Y ese intentar aprender sobre cómo el estudiante está aprendiendo es lo que estamos intentando llamar a competencia docente mirar con sentido el aprendizaje de las matemáticas. Pero, en tercer nivel, nos encontramos que el formador de profesores, el que diseña los ambientes de aprendizaje para que un profesor o un maestro pueda desarrollar la competencia docente, de mirar con sentido el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes, también tiene que generar criterios de desarrollo de esta competencia docente. Por lo tanto, la situación aquí se nos complica un poco porque realmente vamos a tener tres niveles de trabajo. Por una parte va a estar el estudiante resolviendo problemas de matemáticas, por otra parte va a estar el profesor viendo cómo el estudiante está aprendiendo matemáticas, y en tercer nivel va a estar el formador de profesores viendo cómo el profesor está aprendiendo. Y esto, en cierta medida, es lo que da sentido a que, desde esta perspectiva, se haya desarrollado una agenda de investigación sobre el desarrollo de la competencia docente, mirar profesionalmente, porque lo que nos preguntamos es la manera en que los profesores, los maestros, en este tipo de contextos, aprenden o se inicia el desarrollo de esta competencia docente. Bueno, viste esta presentación, lo que voy a intentar es poner un ejemplo de cómo se puede entender esta idea de competencia docente, de cómo se puede entender esta idea de desarrollo de esta competencia docente. Creo que aquí hay dos aspectos importantes y que sería bueno diferenciar. Que una cosa es caracterizar la competencia docente, mirar profesionalmente, en este caso, el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Y otra cosa distinta es preguntarnos sobre cómo se desarrolla esta competencia docente en los ambientes de aprendizaje que podemos generar en un programa de formación de profesores. Voy a intentar poner un ejemplo de cómo estos tres niveles de desarrollo, es decir, un estudiante resolviendo problemas y, por lo tanto, generando evidencia de qué está comprendiendo de las matemáticas. Segundo nivel, cómo un profesor o un maestro está mirando cómo los estudiantes están aprendiendo y de qué forma, cuando un formador de profesores, al mirar cómo los profesores están entendiendo el aprendizaje de las matemáticas, genera descriptores del desarrollo de la competencia docente, mirar profesionalmente. El ejemplo particular que voy a intentar desarrollar para mostrar estas referencias más generales se refiere al razonamiento proporcional de estudiantes de educación primaria. Y voy a poner una... voy a considerar dos ejemplos, ¿vale? Dos problemas, uno de los cuales responde a unas situaciones, modela una situación de proporcionalidad, que es el problema tres. Ana y David están fabricando muñecas, empezaron al mismo tiempo, pero Ana es más lenta. Cuando Ana ha fabricado 12 muñecas, David ha fabricado 24 muñecas. La pregunta es que si Ana ha fabricado 48 muñecas, ¿cuántas muñecas ha fabricado David? El problema dos, que el problema... primero que tengo aquí en la transparencia es una situación casi idéntica, pero muestra una relación entre las cantidades diferentes. Lo que tengo a la derecha es la expresión matemática que modela este tipo de situaciones, que es una especie de función afín en que el coeficiente de la X es 1. Aquí la idea es, ¿cuáles son los elementos matemáticos que son relevantes en estas situaciones y que nos permiten diferenciar entre estas dos situaciones? En estas dos situaciones, lo que tenemos es una estructura matemática, en una de ellas, que en la otra no existe, la idea de razón y proporción, la idea de tener la misma razón, que pone de manifiesto diferentes tipos de relaciones entre las cantidades, puede ser una relación parte-parte, puede ser una relación parte-todo, lo que va a generar diferentes tipos de razones funcionales o razones escalares, es decir, razones entre cantidades de diferentes magnitud, o razones entre cantidades de la misma magnitud. En este, estas diferencias, estos elementos matemáticos forman parte del conocimiento del maestro, del profesor, para poder diferenciar estas dos situaciones. Esto sería un poco lo matemático de lo relativo al racionamiento proporcional en un contexto de educación primaria, es decir, la capacidad de diferenciar estos dos tipos de situaciones, la capacidad de poder reconocer cuando las razones funcionales son escalares, son enteras o son no enteras, o las razones escalares son enteras o no enteras, y de qué manera todo esto va a influir en la forma de entender esta situación. Bien, si junto a esto nosotros pegamos el conocimiento que nosotros hemos podido sintetizar en el ámbito de la didáctica de la matemática sobre cómo los estudiantes aprenden este tipo de situaciones, podemos encontrarnos con lo siguiente. Hay estudiantes que ante estos dos tipos de problemas siempre utilizan relaciones adictivas que estén ante problemas que podemos llamar proporcionales y problemas que no son proporcionales, es decir, independientemente de qué tipo de relación adictiva o multiplicativa entre las cantidades tengamos en el problema, lo que hace el estudiante es siempre aplicar estrategias adictivas. Pero tenemos también el caso de estudiantes que independientemente de la situación que tengamos, tanto si es unas relaciones adictivas entre las cantidades como si son unas relaciones multiplicativas entre las cantidades, siempre van a aplicar relaciones multiplicativas. Sin embargo, también sabemos que hay estudiantes que en función de cuál sea la naturaleza de las razones que se generan, de las relaciones entre las cantidades, si son enteras o si son no enteras, pues pueden aplicar en cada caso o relaciones o estructuras adictivas o estructuras proporcionales. Y por último, hay estudiantes que sí son capaces de reconocer la diferencia entre las dos situaciones y en cada caso son capaces de poner en funcionamiento las relaciones entre dichas cantidades de manera pertinente. Lo que va a articular todo este conocimiento sobre cómo los estudiantes de educación primaria aprenden o desarrollan el relacionamiento proporcional es la idea de trayectoria de aprendizaje. Esta idea es la que permite que los estudiantes para el profesor con esta información empírica sobre el desarrollo progresivo de la conceptualización matemática le permita identificar grados de desarrollo de la comprensión matemática más allá de simplemente decir lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? Tenemos dos mundos que tienen que ser colocados juntos. Por una parte lo matemático definido por los elementos matemáticos que configuran las relaciones proporcionales las situaciones proporcionales y no proporcionales. Por otra parte tenemos todo un mundo sobre cómo comprendemos en estos momentos o cómo conocemos en estos momentos que los estudiantes de primaria desarrollan el relacionamiento proporcional que es lo cognitivo todo lo relativo a los grados de desarrollo de la comprensión matemática de los estudiantes de primaria. Estos dos mundos es decir lo matemático y lo cognitivo es decir el conocimiento de matemáticas y el conocimiento de didáctica de las matemáticas tiene que ser integrado por un profesor para poder llegar a reconocer evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo la forma en que un profesor va a ir desarrollando esta competencia docente es cuando al principio es capaz de ver un estudiante y un problema. por ejemplo ante el problema Raquel y Juan están plantando flores plantan flores a la misma velocidad pero Juan empezó antes cuando Raquel ha plantado cuatro flores Juan ha plantado doce flores si Raquel ha plantado veinte flores ¿cuántas ha plantado Juan? Es una situación no proporcional su expresión analítica desde el punto de vista del modelo matemático que la organiza tiene una función haciendo tipo f de x igual a x más b con b distinto decirlo pero fíjense que un estudiante ante este problema lo que hace es reconocer la estructura adictiva de las cantidades y dice que bueno que la diferencia entre doce flores y cuatro flores son ocho flores que si se las sumo a las veinte que tenía Raquel puede obtener las veintiocho que ha conseguido Juan es decir que este estudiante ha conseguido reconocer que hay una relación adictiva entre las cantidades de Raquel y Juan de manera que siempre va a mantenerse la misma diferencia entre las flores plantadas por uno y por el otro porque van a la misma velocidad y la diferencia viene dada simplemente por el hecho de que Juan empezó antes y por lo tanto va a tener más flores plantadas pero lo relevante aquí es que marca la diferencia siempre adictiva aquí ante un problema y un estudiante uno puede reconocer lo matemático es decir lo que es los elementos matemáticos de la situación situación adictiva y por otra parte las características de la forma en que el estudiante está respondiendo este problema pero fíjense ustedes que si en vez de por lo tanto aquí tengo una respuesta correcta de este problema pero si en vez de poner un estudiante y un problema nosotros ponemos un estudiante y dos problemas en el cual el mismo estudiante ante un problema de estructura proporcional como el problema 3 que aparece aquí en la diapositiva Ana y David están fabricando muñecas empezarán al mismo tiempo pero Ana es más lenta y cuando Ana ha fabricado 12 muñecas David ha fabricado 24 si Ana ha fabricado 48 muñecas ¿cuántas muñecas ha fabricado David? ante este problema en que la relación entre las cantidades de muñecas de Ana y David es una relación multiplicativa dada por la expresión Ana es más lenta y cuando uno tiene 12 el otro tiene 24 sin embargo el mismo estudiante de antes que había aplicado una estructura adictiva una respuesta había reconocido una relación adictiva entre las cantidades y le había generado una respuesta adictiva correcta aquí vuelve a aplicar una estrategia adictiva entre las cantidades cuando la relación entre las cantidades es multiplicativa el que un maestro se dé cuenta de que hay una una serie de respuestas de los estudiantes que están vinculadas a las estructuras a los elementos matemáticos de las situaciones permite pensar que en cierta medida está en un nivel de desarrollo de la competencia superior en este caso lo que se pide la exigencia que va a tener el maestro es reconocer las evidencias de la comprensión del estudiante en una trayectoria de aprendizaje aquí no está organizado esto para que el estudiante para maestro o el maestro puede decir no lo ha hecho bien uno lo ha hecho mal el otro sino que se dé cuenta que el comportamiento de este tipo de estudiantes que ante estructuras adictivas responde correctamente pero cuando la situación es multiplicativa no corresponde a un un perfil de estudiante que define que viene definido por una trayectoria del desarrollo del razonamiento proporcional y en este sentido para que el estudiante para maestro pueda comparar diferentes perfiles de los estudiantes de respuestas de estudiantes a los problemas es necesario que podamos ponerles ante la necesidad de tener que analizar la forma en que diferentes estudiantes estudiantes en este caso uno, dos, tres perdón a varios problemas de manera que los profesores puedan tener la posibilidad de ver de qué manera un estudiante responde a diferentes tipos de problemas cómo otro estudiante responde a diferentes tipos de problemas y cómo otro estudiante responde a diferentes tipos de problemas esta la exigencia de esta situación permite que los profesores puedan reconocer perfiles de estudiantes es decir empezar a construir de manera útil el significado de una trayectoria de aprendizaje en la cual poder ir situando a los diferentes estudiantes por ejemplo en este caso teníamos dos problemas que uno era estructura aditiva y otro era estructura multiplicativa tenemos las respuestas de un estudiante que podíamos denominar que tenía un perfil aditivo porque independientemente del problema que tuviera por delante respondía de manera aditiva a las situaciones y tenemos otro estudiante en el que independientemente de la forma que de la estructura del problema siempre aplica relaciones multiplicativas y entonces en el problema dos en el que Raquel y Juan están plantando flores pero a la misma velocidad pero Juan empezó antes es decir que era una estructura aditiva el estudiante 5 lo que hace es aplicar una estructura multiplicativa una relación multiplicativa dice que si Raquel había plantado había plantado 4 y luego ha plantado 20 si Juan ha plantado 12 como la relación multiplicativa entre el 4 y el 20 son 5 pues los que ha plantado Juan serán 60 y esta es una relación una relación multiplicativa incorrecta en este tipo de problema sin embargo la misma estrategia es aplicada cuando la situación es multiplicativa y aquí esa estrategia es correcta que un profesor sea capaz de relacionar la forma en que un estudiante responde a varios tipos de problemas distintos comparándolo con la forma en que otro estudiante responde a diferentes tipos de problemas permite hacer operativa la idea de competencia docente en el sentido de ser capaz de reconocer perfiles de estudiantes ante diferentes tipos de situaciones voy a poner un ejemplo de de respuestas de estudiantes para maestros ante lo que había hecho el estudiante 4 estudiante 4 era aquel que ante una situación aditiva y una situación multiplicativa siempre respondía de manera aditiva la forma en que un estudiante para profesor está viendo los elementos matemáticos del problema las respuestas que están dando los estudiantes y las comparándolas para generar una un sentido de cuál es la comprensión del estudiante 4 del razonamiento proporcional es lo que tengo aquí en esta transparencia a la derecha este maestro decía este estudiante ha seguido un procedimiento correcto se está refiriendo a la forma en que ha resuelto el problema aditivo con una estrategia aditiva primero ha restado las 12 flores que plantó Juan con las que plantó Raquel y tuvo un resultado de 8 flores que es la diferencia de flores que plantó uno y otro seguidamente sabiendo la diferencia ha sumado a esas 8 flores las 20 flores que plantó después Raquel para obtener las flores que Juan había plantado cuando está describiendo el siguiente problema y la siguiente respuesta este estudiante no reconoce la diferencia entre las dos situaciones una era aditiva y la otra multiplicativa y por lo tanto dice esta respuesta es correcta a las 24 muñecas de David le ha restado las 12 de Ana para comprobar la diferencia de muñecas que hay tras ello a esa diferencia le ha sumado 48 que son las muñecas que ha fabricado después Ana lo que está haciendo aquí el maestro es describir las operaciones que está haciendo el estudiante sin reconocer que estas operaciones están estableciendo una relación aditiva entre las cantidades que es incorrecta porque este problema lo que pone en manifiesto es relaciones multiplicativas porque una situación de proporcionalidad en el caso del estudiante 5 otro maestro otro estudiante para profesor se sitúa en la misma situación es decir el estudiante 5 era un estudiante que responde de manera multiplicativa ante situaciones aditivas y ante situaciones multiplicativas proporcionales independientemente de cual sea cada una de ellas por tanto es una estrategia que es correcta cuando la situación es proporcional pero es incorrecta cuando la situación es aditiva el comentario que hace el maestro ante esta forma de responder a los problemas dice en relación al primero dice encuentra una relación directa entre las flores plantadas al principio y al final por aquel el por 5 esta expresión y la aplica a Juan porque ambos van a la misma velocidad es incorrecto al establecer una relación numérica lineal es decir él reconoce la respuesta incorrecta del estudiante en relación al segundo problema hace una descripción similar construye una tabla en la que trata de relacionar las situaciones de partida y final de ambos encuentra una relación numérica enana y lo aplica a David obteniendo resultados correcto el razonamiento es incorrecto porque busca y encuentra un múltiplo que relaciona cantidades aunque nada no las correctas es decir en cierta medida este maestro describe la respuesta de los estudiantes pero las dotan de sentido de manera diferente lo que nos está indicando esta situación es que una cosa es identificar los elementos matemáticos relevantes si son situaciones proporcionales no proporcionales otra cosa es identificar o describir la estrategia que los estudiantes utilizan en relación a esos problemas y otra cosa distinta es coordinar estas dos expresiones lo matemático y lo cognitivo para generar una información sobre la comprensión de los estudiantes del razonamiento proporcional qué es lo que tenemos aquí en cierta medida lo que tenemos es que la generación de un discurso profesional por parte del maestro cuando está intentando entender cómo sus estudiantes están aprendiendo comprendiendo las matemáticas muestra una relación entre lo que es los elementos matemáticos en este caso la estructura multiplicativa o no multiplicativa la diferencia entre lo aditivo y lo multiplicativo el papel de las razones escalares o las razones funcionales la diferencia de naturaleza de las relaciones entre cantidades de una magnitud o de magnitudes distintas y por otra parte toda la información relativa al desarrollo del razonamiento proporcional en los estudiantes es decir la capacidad de poder reconocer cuando un estudiante desarrollaba un perfil aditivo es decir cuando utilizan relaciones aditivas entre las cantidades en todos los problemas sean proporcionales y no proporcionales como en el primer caso o un perfil proporcional de estudiantes que utilizan relaciones multiplicativas entre las cantidades en todos los problemas proporcionales y no proporcionales o aquellos estudiantes en que pueden en un caso determinado utilizar una estrategia multiplicativa o aditiva en función de cuáles sean las relaciones numéricas entre los datos que tengamos si son relaciones enteras o no enteras o aquel perfil correcto en el que el estudiante es capaz de identificar correctamente la estrategia a utilizar en función del tipo de situación que tiene la competencia docente de mirar profesionalmente el aprendizaje de los matemáticos está constituida por la integración de estos dos mundos lo matemático y lo cognitivo y lo que nos permite es que en cierta medida el discurso que genera un maestro para hablar del aprendizaje de los estudiantes y de lo que la forma en que está reconociendo la comprensión de sus estudiantes de los conceptos matemáticos la manera de generar descriptores del desarrollo de esa competencia docente está vinculado a la manera en que los maestros integran en su discurso lo matemático lo cognitivo para dotar de sentido a las respuestas de sus estudiantes en ese sentido la forma en que los maestros son capaces de ir aprendiendo más sobre el aprendizaje de las matemáticas de sus estudiantes lo que nos permite a nosotros es hablar de grados de desarrollo es decir desde el punto de vista del formador de profesores cuando está centrando su atención sobre el aprendizaje de los profesores lo que estamos hablando aquí es focalizar la atención sobre los grados de desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente el aprendizaje de los estudiantes y esa integración de lo matemático y lo cognitivo para generar descriptores de los grados de desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente es una manifestación de esos mecanismos de identificar e interpretar el pensamiento matemático para fundamentar las decisiones de acción en este caso particular del que estamos hablando uno puede encontrar diferentes niveles de desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente el desarrollo de relacionamiento proporcional y esos diferentes niveles de desarrollo lo que nos están dando son los descriptores de niveles de competencia docente por ejemplo el primer cambio en los niveles de desarrollo de la competencia docente está en que el maestro tiene que ser capaz de identificar las características de los problemas segundo lugar es decir identificar que si hay una situación proporcional o no proporcional a la hora de poder entender el comportamiento de su estudiante lo matemático segundo lugar cuando el profesor debe relacionar las características de los problemas con las estrategias que los estudiantes están utilizando en este sentido aquí ya aparecen elementos del conocimiento de matemáticas y de los estudiantes en tercer lugar cuando el maestro tiene que ser capaz de analizar el comportamiento global de los estudiantes es decir cuando es capaz de identificar perfiles de comportamiento de los estudiantes y aquí ya es un conocimiento vinculado a la didáctica de las matemáticas en cierta medida los descriptores de los niveles de competencia docente mirar profesionalmente el desarrollo del nacimiento proporcional de los estudiantes en educación primaria está vinculado a cuatro niveles que vienen dados por la manera en que los estudiantes para maestros van integrando los diferentes aspectos de los que constan las situaciones de enseñanza de pensaje de las matemáticas en ese sentido lo que podemos decir es que la estructura que nos está marcando esos diferentes niveles de desarrollo son por una parte las respuestas de un estudiante a varios problemas las respuestas de varios estudiantes a varios problemas y por último la identificación de características comunes en la comprensión de los estudiantes de educación primaria que es lo que nos ha permitido empezar a ir generando estos descriptores del desarrollo de la competencia mirar profesionalmente en ese sentido generar estos descriptores en los estudiantes para maestros y en los estudiantes para profesores de matemáticas nos permite centrar nuestra atención en su aprendizaje es decir en el aprendizaje del estudiante para maestro he entendido este como un aspecto de conocimiento en uso que es lo que va a configurar la idea de competencia docente mirar con sentido mirar profesionalmente es decir y vuelvo al principio de la charla de estatal que el el uso del conocimiento de didacta de las matemáticas la relación entre lo matemático y lo didáctico en la resolución de problemas profesionales es decir la identificación y interpretación de aspectos relevantes en la enseñanza y aprendizaje de la matemática espero que estas reflexiones a nivel general primero y luego vinculadas a un caso particular me haya permitido compartir con ustedes la forma en que estamos generando descriptores del desarrollo de esta competencia docente muchas gracias por su actuación y espero que pueda ser útil esta información con ustedes a ver que se hagan de la charla de la charla